Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me gustaría analizar con todos ustedes cuáles han sido en mi parecer, en mi opinión, las claves para el fracaso de la temporada de Golden State Warriors. La verdad que llamarlo fracaso me parece un poco raro porque tampoco creo que hayan tenido un fracaso así tan estrepitoso. Creo que algunos fanáticos de Golden State Warriors realmente creían que este equipo de The Warriors era superior a lo que realmente era. Yo lo había hablado con ustedes, algunos me habían dado la razón, otros con otros habíamos discutido un poquito más respecto a las aspiraciones de Golden State. Y realmente Golden State era un equipo como para estar por allí, 8 o 9 en la conferencia. Si entraba a playoff entraría casi seguro por el play-in, o sea, muy poquita gente lo veía muy por encima de eso. Pero igualmente fue un pequeño fracaso, sobre todo el hecho de quedar afuera contra un equipo de Memphis, un equipo súper joven, un equipo en reconstrucción. Aunque uno ve, digamos, determinadas cosas interesantes en Memphis, no dejas de ser un equipo súper joven y que no tiene tantas aspiraciones como uno podría pensar que Golden State podría llegar a tener. Entonces, bueno, a partir de esto podemos hablar de algunas claves para la mala, entre comillas, temporada de los Warriors y cómo podía haber sido un poquito mejor. Así que sin más dilación, comencemos de una vez hablando un poquito de una de las claves. Para mi gusto una clave bastante interesante y bastante importante, que para mí es Draymond Green. Draymond Green es cierto, se ha puesto, digamos, en el lugar de asistidor, en el lugar de dar juego al resto de sus compañeros. Pero la verdad es que los de Green en ataque deja bastante que desear. Porque, bueno, esos 7 puntos, digamos, que promedió a lo largo de toda la temporada ha sido el número más bajo de su carrera. Hay que remontarse como hasta el 2013, a uno de sus primeros años, sus dos primeros años, para encontrar números más bajos de Draymond Green. También hay que decir que Green está tirando de triple como un 27%, lo que eso hace que el equipo realmente tenga muy pocas posibilidades. Porque, a ver, el hecho de que un jugador tan importante, tu segundo mejor jugador, promedie un número así. Y de tiro en general, Green realmente está tirando francamente mal. Los puntos de Green son puntos todos abajo del aro en general. No es que está tirando bien desde ningún aspecto. Entonces, eso le quita un montón de opciones al equipo de Golden State y hace que el equipo realmente no pueda brillar como debería. Reitero, desde otros aspectos, Draymond Green ha estado francamente bien. Como les digo, desde la asistencia, promedio a 7 rebotes por partido también, que no está del todo mal. Defensivamente, sabemos que es un jugador super top y que le cambia completamente la cara del equipo cuando él está. Pero la verdad que en ofensiva en general, desde la anotación, digamos, deja un montón que desear. Y esto, Draymond Green era necesario para Warriors este año. No se podía permitir al equipo de Golden State tener un Draymond Green que promedie esta cantidad de puntos. No podía, es la segunda espada del equipo. Y tenía que tomar otra iniciativa, tenía que tener otra presencia desde el marcador. Y la verdad que Draymond Green no la tuvo. Y en este sentido, creo yo que ha sido una de las claves para que Warriors esté de esta manera. Yo no le pedía tampoco a Draymond Green que metiera 25 puntos por partido porque claramente no está a ese nivel. Pero Draymond Green en años anteriores, por ejemplo, la temporada 2015-2016, aquella temporada histórica de Golden State Warriors, promediaba unos 14 puntos por partido. Por allí promedió 11 puntos un par de temporadas. 10, 11, 12. Por allí yo le pediría un poquito más de eso. Prácticamente el doble. Ustedes recuerden el equipo mucho mejor que tenía en aquel momento el equipo de Warriors. Y realmente Draymond Green se las rebuscaba como para meter 13, 14 puntos. Ahora mismo apenas 7 con el equipo que tiene Warriors. Realmente es un declive muy grande que está sufriendo Draymond Green. Que se ha puesto quizás en otro rol. Que lo han puesto quizás en otro rol. Pero igualmente Green, uno espera un poquito más de él. A ver qué pasa de ahora en más con Green. Y hablando un poquito de eso, para mí la segunda clave para este fracaso de temporada de Warriors es ni más ni menos que Steve Kerr. Steve Kerr no ha sabido aprovechar tampoco lo que tenía. No ha sabido solucionarle esto a Draymond Green. No ha sabido tampoco cambiar un poquito de esquema. La verdad que el esquema de Golden State ya está un poquito usado. Me da la sensación esa cuestión de que Curry corra por toda la cancha. Draymond Green se abra a buscar el pase. O sea, está muy visto. O sea, los contrarios ya lo tienen muy claro. Y no ha cambiado mucho el juego de Golden State. Uno ve que no tiene demasiadas variantes. O sea, que el juego en los últimos años ha sido siempre el mismo. Y ya las, obviamente, como digo, las defensas rivales ya le tomaron absolutamente toda la medida a ese juego. Y no veo segundas jugadas. No veo más posibilidades. No parece estar demasiado afianzado tampoco el sistema de Kerr. No parece tener demasiadas consideraciones para con otros jugadores también. La verdad es que es extraño. Muchas veces, bueno, uno ve que tampoco Curry tiene la mayor facilidad como para que le llegue la pelota de una buena manera. Cosa totalmente extraña. Quizás con Klay Thompson es diferente la cuestión. Yo lo sé. Porque tenés otro tirador por allí que es importante. Y vamos a hablar también en algún momento de que, bueno, que el equipo tampoco quizás esté muy bien armado. Pero eso es para otro punto. Pero igualmente, o sea, yo creo que Kerr no supo del todo sacarle provecho a esto que tiene. Y realmente, como les digo, o sea, el sistema de Golden State ya está un poquito usado. Y bueno, no le veo demasiadas variantes. Este es un tema que Kerr debería tomar en consideración. A mí Kerr es un técnico que me gusta bastante, sinceramente. Me parece un muy buen técnico. Muy versátil. Muy actual, digamos. Pero estos últimos dos años, sobre todo con el equipo que ha tenido. Y sobre todo este año, que si bien no ha tenido todo el equipo completo. Pero ha tenido, más o menos, en líneas generales, el equipo medio armado. Digamos, la verdad es que me ha dejado un sabor de boca medio agridulce la dirección de equipo de Steve Kerr, sinceramente. Y otra cuestión. Hablando de todo un poco y hablando de esto también. De que Kerr quizás no tuvo todas las piezas en sus momentos. Ha sido la suerte. La verdad es que la suerte de esta temporada de Golden State ha sido catastrófica completamente. Más allá de que la temporada empieza con la lesión de Klay Thompson. Y eso quita de todas las posibilidades que pudiera llegar a tener el equipo de Golden State Warriors. Más allá de eso, a lo largo de la temporada ha tenido un montón de lesiones también. Después se lesiona a Marquise Chris al segundo o tercer partido por allí. No jugó más que dos o tres partidos. Prácticamente ha estado lesionado casi toda la temporada a Wiseman. Era una temporada para que Wiseman se afiance. Fue el pick número dos del draft pasado. Era su temporada. Realmente era el año como para que Wiseman tenga muchas oportunidades. Tenga muchos minutos. Aprenda a jugar en el equipo. Aprenda el sistema, etcétera, etcétera. La verdad es que Wiseman se la pasó lesionado también. Y esto va muy de la mano de la suerte que ha tenido Golden State. Y además de eso ha tenido también lesiones en momentos importantes. Luni se ha lesionado por momentos. Y eso hizo que Golden State no tuviera siquiera un pivot durante varios partidos a lo largo de la temporada regular. También ha hecho que, bueno, Oubre, por ejemplo, se lesionó últimamente. No pudo estar en los partidos decisivos. La verdad que no ha tenido nada de suerte también. Más allá de que hay cuestiones que yo creo el equipo en general, la franquicia en general hizo mal. La realidad es que la suerte tampoco los acompañó demasiado. Esto de todas formas no creo que sea excusa. Porque realmente a lo largo de la temporada todos los equipos han perdido jugadores. Pero igualmente, qué sé yo, hay algunos que han tenido más suerte que otras. Y Golden State no está entre los primeros lugares en suerte de la temporada. La verdad que ha tenido una suerte nefasta, sinceramente. Y hablando de Kelly Oubre, que se perdió algunos de los últimos partidos. También creo que Kelly Oubre fue una de las claves, digamos, para el año de Golden State. Cuando llegó Kelly Oubre, bueno, se lo veía como una especie de sucesor o de reemplazo de Klay Thompson. Obviamente con características diferentes, pero un jugador que pudiera ocupar ese lugar de escolta de una manera medio digna. La verdad es que no estuvo a la altura en lo más mínimo Kelly Oubre. Tuvo buenos partidos, es cierto. Tuvo partidos muy decentes, la verdad. Y en los que fue figura incluso. Tuvo de los otros también, tuvo partidos muy pero que muy malos. Y en líneas generales, Kelly Oubre ha tenido una temporada con unos altibajos brutales. Y era algo que no se podía permitir. El plantel de Golden State Warriors, del que vamos a hablar a continuación, es tan cortito. Que los buenos jugadores de Golden State Warriors no se podían dar el lujo de tener tantos altibajos. Curry realmente estuvo un buen año en general. Draymond Green con sus altos y bajos de los que hablamos en el primer punto. En general también uno sabe más o menos lo que te puede dar. Wiggins estuvo bastante bien también, la verdad. No lo pongo ni de casualidad entre estos cinco puntos, la verdad. Porque creo que es una muy buena temporada. Pero el resto se esperaba más. Y Kelly Oubre era la cuarta espada, se podría decir, del equipo. Junto con Wiseman, que se perdió mucho por lesiones. Oubre era esa quinta espada, digamos, o cuarta espada del equipo. Y realmente no estuvo, no estuvo al nivel. Y la verdad que no estuvo al nivel sobre todo desde el tiro de tres puntos. Que es tan importante para Golden State. Ya lo hemos hablado un montón de veces esto también. Tenés a Curry en Golden State. Wiggins ha tirado bastante bien esta temporada. Pero el esquema en general, y esto también se lo puede achacar a Steve Kerr, va mucho de la mano del triple en Golden State. Se basa mucho en eso. El tiro exterior realmente es importantísimo. Fueron los que, bueno, los que inventaron esta cuestión prácticamente de la preponderancia que tiene el tiro de tres puntos hoy día en la NBA. Que a David Bertans le den un contrato de 80 millones es por culpa, entre comillas, de Golden State. Y la importancia que tiene el tiro de tres puntos. Se ha quedado sin tiradores Golden State. Se ha quedado sin ningún tirador. Kelly Ubre había tirado más o menos bien la temporada pasada. Estaba sobre un 35% por ahí. Y esta temporada tiró un 31%. Realmente es un número muy bajo y muy malo realmente de tres puntos. Y la verdad es que para lo que necesitaba el equipo de Warriors, no estuvo ni de casualidad cercano a lo que podría llegar a ser. Es la verdad. Entonces, bueno, fue una decepción grande. Kelly Ubre fue una decepción grande, a mi gusto al menos. Yo sé que para los fanáticos de Golden State, muchos de ellos también. Veremos qué pasa con Kelly Ubre a continuación. Digamos, a ver si se queda en el equipo, si no se queda. Veremos qué sucede al respecto. Va a ser un tema importante de la agencia libre de Golden State. Pero la verdad que viendo su participación no estuvo demasiado bien. Más allá de que si uno ve los números fríos, digamos, promedió 15 puntos, promedió 6 rebotes, 1,3 asistencias. No fue un desastre absoluto, la verdad. Pero verlo en cancha realmente se notaba que no terminaba de encajar con el resto del equipo. Y como que no terminaba de afianzarse nunca. Y tenía partidos muy malos 2x3 cuando el equipo más lo necesitaba. Entonces me parece que no estuvo demasiado a la altura. Y por último, tema que hemos sobrevolado un poquito a lo largo de estos 4 primeros puntos. Es el armado del equipo en general. Y esto le corresponde completamente a Bob Myers. La verdad es que todo comienza la noche del draft. En el hecho de que los Warriors no necesitaban un Wiseman. Por muy bueno que pudiera ser Wiseman. No necesitaban un Wiseman. La realidad es que Wiseman tiene 19 años recién. Curry tiene 33 y el resto, bueno. Draymond Green está por allí pisando los 30. Clay un poquito lo mismo. Wiseman de 19 años. ¿Para qué lo querés ahora mismo? Y esto es algo que se ha hablado. Y que el propio Stephen Curry y el propio Draymond Green lo han hablado en las últimas horas y en los últimos días. Según se comenta, Curry y Green quieren tomar decisiones respecto al draft de Golden State Warriors. Y respecto a las incorporaciones. Y me parece correcto. Porque ellos necesitan gente al lado que esté a la altura ya. No puede esperar Curry 4 años más. Porque en 4 años más Curry va a tener 37, 38 años. No está dispuesto a esperar esto. Es o le traen gente ahora. O Curry es agente libre. Yo no creo que Curry se vaya. Sinceramente no creo. Pero la verdad es que le tienen que convencer de alguna manera para que Stephen Curry pueda llegar a tener compañeros medio competentes al lado. Hemos visto a lo largo de la temporada un montón de partidos en los que Curry tira 30 y pico puntos promediando números espectaculares. Y Warriors pierde igual porque los compañeros no lo ayudan nada. Y creo que Wiggins es un punto en este sentido. ¿Para qué querían un jugador de esta magnitud? Que además cobra un montón. Porque un pick 2 en la NBA cobra un montón. Cobra como 9, 10 millones Wiggins. No es que cobra 2 millones. Y fue un pick altísimo que bueno. Uno puede decir, está mejor o peor. No pasa nada. Pero realmente fue un pick muy bueno. Podían haber traspasado ese pick para conseguir algún jugador que le diera rendimiento a Warriors ya mismo. Y la verdad es que hubiera sido mejor la situación que un Wiseman que más allá de que tiene un potencial tremendo, lo sigue teniendo. Es completamente una incógnita. Y el resto de jugadores que trajeron claramente tampoco estuvieron a la altura. La verdad es que Kelly Ubre no lo estuvo. No fue el sustituto de Klay Thompson ni de casualidad. Por características tampoco lo era. Uno se daba cuenta que tampoco lo era. Y Ubre realmente desde el titular no funcionó demasiado. Yo creo que Ubre funcionó bastante bien cuando Carlos puso de sexto hombre allá algunos partidos luego de volver de una lesión que tuvo. Allí me parece que funcionó bastante, bastante bien en general. Me gustó ese rol para él. Pero el titular claramente no estuvo a la altura. Y después, ¿qué más trajo el equipo de Golden State? Poquito más, la verdad. Poquito más. Entonces es toda una cuestión. Era obvio que Wanamaker no le iba a dar respuestas a Golden State. Jugó mucho peor de lo que pensábamos. Claramente jugó mucho peor de lo que pensábamos. Pero realmente pensaba que Wanamaker iba a ser un base que le iba a dar soluciones al equipo de Golden State Warriors. Candidato al anillo, pongamos por caso Bob Myers. La verdad es que no me parece. Creo que incluso había mejores opciones. Y en momentos de la temporada, incluso en que el equipo necesitaba un poco más de fuerza, tampoco tomó las decisiones. Golden State tiene esa excepción de traspaso todavía de Klay Thompson que ni la usó todavía. Ni la usó. Entonces, ¿cuándo el equipo de Warriors va a dar un paso al frente? Creo que este es el momento. Y por eso les digo, Curry y Draymond Green se han dado cuenta de eso y dijeron basta. Esto ya no da para más. Los picks los vamos a elegir nosotros. Y punto. Y queremos jugadores grandes, queremos jugadores con experiencia y queremos jugadores que nos den rendimiento inmediato. Y me parece perfecto. Es lo que le hemos pedido a Bob Myers todo el último año. Todo el último año. Golden State necesita jugadores que funcionen ya. Y bueno, ahora Golden State tiene dos picks de draft. Dos picks buenos porque tendrán el suyo, que es un pick de lotería. Y tendrán también el de Minnesota Timberwolves que si tienen un poco de suerte ahora mismo sería un pick número 7. Veremos cómo cae en el sorteo. Pero si tienen un poco de suerte puede ser un pick por ahí 4, 5, 6. Si tienen la mala suerte de que caiga del 1 al 3, ustedes recordarán ese pick va para Minnesota. Pero con ese pick, pongamos por el caso de que cae 5, 6, 7, por allí estaría bastante bien. Deben hacer algo ya. No elegir un joven. O si eligen un joven, que sea un joven de 23, 24 años. Que ya esté comprobado en la universidad. Que uno sepa que va a rendir desde el minuto 1. Y que bueno, uno tenga ciertas certezas. No pueden elegir más jóvenes de 19, 20 años. No da para más eso. No debería ser el objetivo. No debería ser la opción. Porque vuelve Klay el año próximo. Ojalá que vuelva de la mejor manera. Pero puede pasar que le cueste un poco al principio. Que no llegue de la mejor manera. No va a empezar la temporada. Muy probablemente Klay Thompson. Lo más probable es que arranque un par de meses después. Quizás en enero. Quizás incluso en febrero. Y Golden State tendrá que ganar esos partidos. Para acomodarse de buena manera en los playoffs también. Porque si no le va a costar. Porque fíjense ustedes que este año. Lo que le ha costado realmente. Y entonces veremos qué pasa el año que viene. Pero Bob Myers tiene que tomar la satén por el mango. Y tiene que hacer movimientos buenos para competir ya. Y eso es todo lo que hay que decir de Golden State. Porque la verdad es que mucho más no nos queda. Creo que estas han sido las claves para mi gusto. Que han hecho que Golden State no tenga la mejor temporada. Y veremos qué pasa con la que viene. Como hemos dicho. Si Bob Myers se mueve bien. Golden State Warriors pueden ser un candidatazo realmente al anillo. Porque con la vuelta de Klay. Y con un par de jugadores más. Que puedan ser jugadores interesantes de rol. Que se puedan sumar al equipo de Golden State. Los Warriors pueden ser un realmente muy pero que muy buen equipo. Pero si siguen así. Si siguen con esta tesitura. De buscar un futuro a larguísimo plazo. Y de seguir una especie de reconstrucción. La verdad es que no sirve. Como yo siempre les digo. Si vas a ser malo. Tenés que ser el peor. Si vas a ser bueno. Tenés que dar todo para ser el mejor. Estar en este limbo. Digamos. Estar en una octava o novena posición. Peleando por entrar al playoff. Pero quedando afuera. Si los Warriors hubieran pasado. ¿Qué hubiera sucedido en primera ronda del playoff? Nada. O sea. Más allá de la ilusión. Los Utah Jazz lo hubieran ganado. 4 a 1. 4 a 2 quizás. No hubieran tenido chance los Warriors. Entonces. ¿De qué sirve eso? De absolutamente nada. Entonces Warriors tiene que tratar de hacer todo para competir ya. Y si vos competís además. El resto de jugadores después quieren jugar en tu equipo. No es que vos vas a competir y vas a dar todo. Digamos. Para bueno. Y destruir el futuro. Digamos. Es a muy largo plazo el futuro. Y habrá que ver qué sucede en estos próximos años. También si a vos te va muy mal. Es factible que puedas. Más factible incluso. Que puedas hacer las cosas muy mal. Y que esto se convierta en una bola de nieve. Que Curry se te vaya. Que Klay se te vaya. Que Wiseman no funcione. Que los que le drafteaste en este año no funcionen tampoco. ¿Qué puede pasar? Incluso los picks. Los mejores picks. Picks número 1. Picks número 2. Hemos visto a lo largo de la historia de la NBA. Que pueden no funcionar. ¿Y qué sucede con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Es complicada la situación. Entonces. Tenés que tratar de jugar con las cartas que tenés ahora mismo. Y realmente. Von Myers a partir de esto. Tiene que tratar de armar un equipo. Como para jugar ahora mismo. Como reitero. Basta de planear el futuro. Basta de ver qué puede pasar en 5 años. Porque la verdad es que no. Curry está para ganar ya. Y se merece además. Se merece por todo lo que ha hecho por el equipo de Warriors. Por todo lo que ha hecho por la franquicia de Warriors. Que obviamente es recíproco. Porque Warriors también ha hecho mucho por Curry. Andás a ver si Curry hubiera sido lo que es. Sin Golden State Warriors atrás. Pero así todo. Curry se merece. Por todo lo que le ha dado a la franquicia. Tener unos últimos años compitiendo de la mejor manera. Es súper triste ver a Curry con la toalla en la cabeza. Y mirando como Jay Moran gana el partido. Es súper triste. Porque los compañeros no acompañan absolutamente nada. Entonces bueno. Yo creo que Golden State tendrá que hacer cambios. Y estas han sido las claves. Que yo creo han sido los puntos más fuertes. Para el fracaso de temporada que han tenido los Golden State Warriors. Así que bueno. Hasta aquí el video. Si les gustó obviamente se agradece el like, suscripción. Todo eso que ustedes ya saben que ayuda un montón. Obviamente también muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta la próxima.